Música Hacia las 4 menos cuarto de la madrugada de hoy en el cruce de la carretera de circunvalación con el portal de Arriaga, inmediatamente detrás del cementerio de Santa Isabel, se produjo una tremenda explosión que afectó a viviendas, locales, vehículos, camposanto y habitantes de la zona. Así, se iniciaba la crónica en el periódico Norte Express del día 26 de julio de 1974, tras el trágico accidente entre dos camiones cisterna, en la actual rotonda entre portal de Arriaga y Juan de Garay. Música Eguzquiaren ispiek, indarres shortzen aute goiz, ean goiz ateratzen banaiz. Milla milloi irrifar, milla milloi irrifar. Un suceso trágico que todavía pervive en la memoria de quien lo vivió. Música Venían dos chicas con un coche, se les caló el coche en la niebla, claro en el gas, entonces se bajaron del coche y no hicieron más que bajarse y montarse. Entonces vi en la acera una serie de huellas ensangrentadas que iban de farola en farola. La cisterna de adelante, pues al parecer con el tortazo se hizo alguna grieta. El camión, que era una cisterna enorme, venían dos, venían dos, el camión se quedó ahí, ahí no estaba la circunvalación para nada, en la carretera. El camión estaba allí, pero veían que les echaron aceite para despegarse la ropa. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está Hilario, Javi, Quique? Y me dice, pues Quique, Quique lo tengo, lo tengo entre las piernas y no le noto que se mueve, yo creo que está muerto ya. Acabo de sacar a esta niña de aquí, me dice que su madre está ahí. Y que fue una cosa horrible, como la cama, ¡pum! Era como el rugido de un volcán, era como un extractor sordo, pero continuo, que la verdad es que atemorizaba mucho. Yo no entiendo que una cisterna de las de ahora se rompa, se agriete, como se agrietaron esas. ¿Qué es posible? Pues no sé, todo es posible en la vida. Estas son las voces del recuerdo, las voces que recuperan la memoria de un barrio o de dos. En este caso, el origen está en el Pilar, pero este suceso marcó profundamente a Zaramaga. Y es que el lugar donde se produjo la explosión se encontraba en la muga entre los dos barrios. Desde hace un año se está recuperando esta memoria colectiva. Música Música Carlos Cordovilla, Educador de Calle del Pilar, Programa Municipal de Educación, Centro de Mayores, uno de los colectivos que se puso en marcha, que se ha puesto en marcha para dejar constancia de los momentos históricos del barrio. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, estamos ante un suceso que marcó a toda una ciudad y del que no queda apenas recuerdos. Sí, la verdad es que yo no lo había nacido cuando sucedió. Pero yo recuerdo a mi abuelo hablar de él, pero una cosa como muy ambigua. El choque de dos camiones, de bombonas, yo había oído. Y recuerdo gente del barrio, una chica con la cara quemada, que intuíamos que podía ser de aquel accidente. Pero hasta hace bien poco, hasta el año pasado, que cumplimos el 60 aniversario y convocamos un grupo para hacer el mural, no había oído hablar en abierto a nadie del barrio de esto. Claro, Carlos. ¿Con qué te encontraste? Dentro del centro de mayores no había oído hablar nunca, pero cuando ya convocáis a un grupo para recuperar esa memoria colectiva del barrio, porque probablemente, una vez que se pone el tema encima de la mesa, allá con los vecinos del barrio los recuerdos afloran, ¿no? Sí, sí, sí. Convocamos un grupo como para hacer el mural, junto con los artistas que lo realizaron, y la idea era que nos contaran qué había sucedido, para dejar en imagen retratado lo que nos contaban. Y el mismo grupo fue creciendo el mismo día, porque en el Visan, en el Centro de Mayores, comenzó a entrar gente que estaba en talleres, que estaba jugando a las cartas o que estaba charlando, porque querían contarnos lo que habían vivido. ¿Qué contaban? Hemos escuchado, ¿eh?, algunos detalles y algunos recuerdos, y enseguida vamos a hablar con el resto de nuestra mesa de Radio Vitoria. Pero, ¿qué contaban y qué sensaciones se te quedaron? Porque decía, sí, tenía como un recuerdo, porque había oído, ¿no?, a mi abuelo, a mis abuelos, pero se te quedó de todo lo que decía. A mí se me quedó mucha emoción. La gente, hubo varias personas que comenzaron a llorar contando, pues porque probablemente nunca habían narrado lo que habían vivido, y son escenas pues muy duras, muy duras porque encima sucedieron a gente que conocían a vecinos en algo que ellos no esperaban y que no comprendían lo que estaba sucediendo esa noche. Era una noche, además de fiesta. Era la noche del 25 de julio, era una noche muy determinada. Y luego también algo que repiten continuamente es la niebla, las huellas, de ahí el título, y también que gracias a que sucedió a la hora que sucedió, que si iba a suceder una hora después, toda la gente que iba a trabajar a Michelin y Forjas, la tragedia hubiera sido muy grande porque la explosión se orientó hacia aquella zona. Era las cuatro menos cuarto de la madrugada, pero efectivamente personas hacia las cuatro y media aproximadamente era cuando se movían ya por aquella zona, la zona del Pilar y Zaramaga, en esa confluencia de barrios donde se producía mucho movimiento. Os pusisteis en marcha hace un año para hacer un mural, para recuperar la memoria. ¿Os disteis cuenta entonces que los recuerdos iban mucho más allá? Mucho más allá, sí. Quisimos dejarlo también grabado en audio y elaboramos con la excusa del 60 aniversario e hicimos un podcast donde recuperábamos toda esa memoria y lo grabábamos, los testimonios. Y de ahí vimos que había que intentar algo más, que esto había que dejar constancia, porque no llegábamos con el audio a demasiada gente y creíamos que la ciudad, no solo el barrio, tenía que hacer un esfuerzo de memoria histórica, sino creíamos que una ciudad como la que era Vitoria en el 74, que era una ciudad muy pequeña en la que esto tuvo que marcar sí o sí a Vitoria. Y sobre todo los barrios, ¿eh? Sí, no entendíamos muy bien cómo aquello, ni ahora la gente que hemos hablado con ellos entienden cómo han estado callados, porque mucha gente comienza a hablar ahora. Y yo, con otros medios que he hablado, me llama mucho la atención, me da la misma sensación que ha sucedido con guerra civil y cosas así, que hay... Quizás son los traumas, ¿no? Un hecho traumático que te paraliza incluso a la hora de contarlo, a la hora de hablar con ellos, ¿no? O un momento histórico en el que realmente no interesó hablar de ello. No interesó hablar de ello porque probablemente había que tapar... Pues probablemente todo este transporte habría que ver si realmente se estaba haciendo como tenía que estar haciéndose. Tú has dicho 13 muertos. Nosotros estamos empeñados en hablar de 13 muertos. Todos los medios de comunicación paran en 10, 11. Nosotros hemos llegado a ver hasta 13. Pero estamos convencidos de que hay más. Hay más porque había mucha gente extranjera que estaba haciendo el tránsito hacia Francia, hacia Bélgica, que fueron trasladados a sus lugares de origen. Hubo gente que se trasladó a Madrid, hubo gente que se trasladó a cruces y nadie ha hecho evolución de qué sucedió con aquellos grandes quemados que probablemente muchos de ellos pudieran fallecer también. ¿Y visteis el mural? Sí. ¿Qué es lo que pasó con el mural? ¿Y qué pasó con las personas cuando lo veían? Pues mira, en el mural colocamos códigos QR donde derivan al podcast y bueno, tampoco hemos tenido un éxito de visitas. Pero bueno, la idea es que quede constancia también en voz, no solo en imagen. Claro, es que probablemente el mural, efectivamente, y la historia a quien le mueve, a que la floral no recuerda a esas personas de una determinada edad que no entran. Eso es. Con el código QR, ¿no? Sí. Por eso hablábamos de igual el audiovisual como vídeo que era más fácil de llegar. Entonces, de ahí la idea de continuar. Sí que es verdad que fue muy gratificante el ver cómo un montón de gente se paraba delante de los artistas y de la gente que estaba colaborando a contar su experiencia, a agradecer que recuperáramos eso, a hablar de... Yo era una niña, entonces recuerdo perfectamente lo que sucedió, vivía ahí encima, esta imagen la tengo yo grabada, este coche lo vi yo... Bueno, fue un ejercicio muy bonito. ¿Y cuántas personas han podido llegar a participar, Carlos? ¡Uf! Pues es que sigue creciendo. Sigue creciendo porque entre el mural, el podcast y el documental, más de 30 o 40 testimonios habremos conseguido muchos de ellos ya ni grabados, porque ahora ya mucha gente nos sigue aportando... Al saber que hemos hecho algo vinculado y relacionado a esto, la gente se acerca y habla, y habla. Cuando llegas a la confluencia de las calles donde se produjo esta catástrofe, ha cambiado tu manera de ver las cosas, porque a ti te sorprendió la historia. A mí me sorprendió la historia porque yo creo que el correo hace... En el 40 aniversario sacó un especial. Y entonces yo ahí conecté con los recuerdos que tenía de infancia y dije, ¿y esto por qué no se ha hablado más? ¿Y esto por qué...? ¿Pertenecías a la zona? Sí, yo vivo en el barrio. Y mi abuelo vivía... Cuando narra la historia, yo no vivía entonces en el barrio, pero él vivía al lado. Entonces, a mí me sorprendió mucho, me sorprendió mucho que una ciudad como Vitoria no recordara este tipo de cosas. Entonces, ya ahí me quedó un rumrum que dije, no sé, algo habrá que hacer. Y diez años después, con la excusa del 60 aniversario, conectar con Antonio Pululu, que ha sido el que me ha ayudado a realizar todas las tareas más de audiovisual, de grabación, de tal, y todo un equipo de gente de la red comunitaria del barrio, que es la que impulsa todo esto, pues dijimos, esto hay que sacarlo adelante. Estos días se presenta un documental. Sí. ¿Cómo se llama el documental? ¿Qué vamos a ver? ¿Y cómo se ha trabajado en él? Pues mira, el documental nos costó mucho ponerle título, pero como te he dicho antes, se repetían dos palabras continuamente. ¿Y la niebla? Niebla y huellas. Entonces, el documental se titula Las huellas de la niebla. Intentar retratar un poco lo sucedido entonces. Una primera fase del choque de dos camiones, en los que todo el entorno queda cubierto por una niebla que la gente no sabe lo que es, pero invade todo el entorno. La gente se percata de que está sucediendo algo, entre ellos el camionero al que golpea el segundo camión, el de atrás, que baja del camión y comienza a alertar a toda la gente que se meta en casa. Es que es terrible verlo, ¿eh? Sí. Lo estamos imaginando ahora mismo con toda la distancia. 50 años, pero es que es terrible solo imaginarlo, ¿no? Sí. Y luego, bueno, hemos sido capaces de ver en... Hay grabaciones, ahora que se graba todo, hay grabaciones de detonaciones muy parecidas a esta y es impresionante. Es impresionante lo que tuvo que ver esa gente porque realmente, claro, invade todo el suelo, empieza a cubrir también en altura el gas y, en el momento que hay una chispa, se desencadena una explosión, pero es una explosión súper violenta que comienza de abajo arriba y abraza lo que puede ser súper potente. Entonces, eso es lo que pretendía el camionero evitar que sucediera y lo que te comentaba antes, el aire al parecer tiraba todo el gas hacia la zona de Zarámaga y la zona de Zarámaga quedó muy, 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 todas las casas bastante destrozadas. ¡Gracias! Bueno, pues, Carlos, vamos a continuar aquí en la mesa central de Radio Vitoria con las personas protagonistas, las personas que lo vivieron, y voy a comenzar por José Mari. José Mari Fernández, él es vecino, era vecino, y una de las víctimas. José Mari, ¿cómo estás? Bien, sí, contento, tranquilo. Bueno, tú vivías en un caserío. Sí. ¿No? En el momento en el que se produjo. ¿Qué años tenías? Yo tenía 24. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que visteis? Y también me contabas a micrófono cerrado, tú tuviste que ser ingresado y todo, porque ¿dónde estaba el caserío exactamente en el que tú vivías? Sí, el caserío estaba, pues, justo pasando lo que es la carretera que iba hacia Madrid y de Avechuco hacia Vitoria, justo, justo, pues nada, a 50 metros del cruce. Y precisamente estaba el semáforo, el semáforo que teníamos, que hoy en día es el que vienes de Avechuco, estaba en frente de la entrada de mi casa. Sí. ¿Eran las cuatro menos cuarto, cuatro menos veinte? Cuatro menos veinte, me parece, bueno. Sí, menos veinte menos cuarto. Sí, exactamente. Da igual, era un momento en el que no pasaba nadie por la calle, en el que la población estaba dormida, que aunque notáis vosotros en el caserío, vos estáis a 50 metros, estáis muy cerca, ¿no? Sí, bueno, yo lo que, además es que era muy raro, yo soy una persona que me quedo dormido y no es fácil despertarme. Habíamos estado, además, el día de Santiago, de fiesta y tal, y cuando llegamos a casa, pues, pues, cenamos, nos fuimos a dormir. Y sé que a esa hora, pues, me desperté sobresaltado porque oía un, como un vendaval, un ruido muy fuerte, muy fuerte, y digo, joder, pues sí, si hemos venido a casa y estaba una noche muy buena y así, digo, qué raro, qué pasa. Y me levanté de la cama, que estábamos en la cama, dormíamos dos, los hermanos, y me levanté de la cama, corrí las cortinas de la ventana y enfrente vi el camión, el camión de, precisamente, leí perfectamente propano. Y digo, ay, madre mía, adiós, muy buenas, aquí terminamos todos. Y nada, rápidamente, avisé a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, bajé abajo que estaba mi padre y sé que le dije, papá, no se te ocurra encender una cerilla. Y rápidamente volví otra vez a subir arriba. Volví a mirar a la calle y ya no se veía nada, era todo una, como ya una niebla espesísima que no se veía a dos dedos de frente, nada, no había forma. Y entonces, pues bajamos del piso de arriba hacia abajo y según bajábamos, que era una escalera y luego iba a la cuadra de las vacas, según bajábamos con la idea de salir a la calle, que hubiera sido un error tremendo porque allí nos hubiéramos muerto todos, pegó una explosión y se vino la casa abajo. ¿Por qué se vino la casa abajo? ¿Por qué hubo una explosión? Porque teníamos un sótano y es donde el gas se fue metiendo por una ventanilla que teníamos y se acumuló. Y en un momento que hubo fuego, pegó el pepinazo y la casa se vino abajo. ¿Y vosotros? ¿Cuántos estabais en aquella casa en ese momento? En ese momento estábamos pues toda la familia, el padre, la madre y los cinco hermanos. Sí, y sé que, no sé, yo me acuerdo que yo pedía más o menos socorro. ¿Dónde os quedasteis vosotros? ¿Por la casa se vino abajo? Claro, debajo de los escombros, ¿no? Sí, no sabíamos nada. Yo oía a mi madre, oía, en fin, no sé si a los hermanos quejarse o hablar y le pregunto a mi madre, mamá, ¿qué tal, qué tal estás? Y dice que ella pues estaba dentro de lo que cabe, que estaba bien. Y digo, ¿y Quique dónde está? Y dice, Quique lo tengo entre las piernas. Y creo que está muerto, porque no se mueve. Bueno, y el resto de los hermanos, pues más o menos se les oía algo, se sabía que estábamos todos en un círculo muy, 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 muy reducido. Y nada, pues, hijo, yo con eso de decirme que mi hermano estaba muerto, el pequeño, pues no sé, era un shock muy fuerte. Entonces, poco a poco, pues se fue pasando el tiempo y yo al final oí que había voces que ya pues, que hablaban. Que hablaban y, sí, sí, aquí, por favor, a ver si nos sacáis, por favor, que estamos aquí metidos en los escombros. Y al final ya sí, nos sacaron y yo sé que fui el primero en salir y yo no vi nada. Yo sé que vi lo que vi allí, que aquello era un desastre. Me condujeron a una ambulancia y allí me atendieron en la ambulancia y en cuanto entré en la ambulancia... ¿Dónde fuiste? ¿En ambulancia? ¿Al hospital? Me imagino que fue Arana, sí, y allí me dio un ataque de nervios y ya no me enteré de nada. Ya llegué a Arana y allí me atendieron y allí me enteré, antes de salir hacia Cruces, que ya el padre que había muerto. No sé quién me lo dijo ni cómo me enteré. Si lo único que pensé, digo, bueno, a mamá no le voy a decir nada y ya se enterará poco a poco con el tiempo. Porque era muy brusco decirle que el padre había muerto. ¿Vendrías leche? Vendríamos leche. ¿Era el lechero? Tu padre era el lechero. Sí, sí, a mi padre le conocían por el sanjuanero. El sanjuanero le venía de que el padre había vivido con sus padres en la ermita vieja de San Juan, que era un caserío también. Y yo tenía más que la campana, una campana que era pues la ermita, pero que yo era un caserío. Y por eso a mi padre siempre le han tratado y le han hablado como, hombre, sanjuanero, ¿qué tal estás? Mi padre era amador. Mi madre era purificación. Mi madre era de Gopegui. Mi padre me imagino que era de aquí, de Vitoria, me imagino. Sí, y era la última casa de Vitoria porque después de nuestra casa, ya hacia Avechuco había un portalero o de puertas. Entonces se llamaba que la gente que venía de Avechuco y de los pueblos tenía que pagar para entrar en Vitoria. Sí, y era la última casa. Sí, y era muy conocido porque venían de Vitoria, venía muchísima gente a por leche. Sí, nos conocían mucho por eso, sí. Bueno, José María, que has venido acompañado también de Mari Carmen. Mari Carmen Guinea, ¿cómo estás, Mari Carmen? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué recuerdas de aquel momento? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, nosotros pues llevábamos justo dos años casados, trabajábamos, tenías que madrugar, te levantabas para las siete en la mañana y sinceramente no oímos nada. Pero enseguida, mi Aitalia mandó a mi hermano corriendo a ver si estaba la casa en condiciones, vino la madre de mi marido también, toda asustada, toda asustada. Pero, ¿cómo podéis estar dormidos? Pero claro, entonces pues ya sabes, trabajando y así pues dormías bien, pero si están con los pies pegados por la carretera, pero ¿cómo? Y bueno, ya nos asustaron también, tampoco salimos a la terraza, pero ahí estuvimos pues comentando lo que habían visto ellas, mi sugra y la tía, sí. Oye, Mari Carmen, ¿dónde vivías tú exactamente? Porque claro, esto pasó en la MUA, entre el barrio El Pilar y Charamaga. Sí, sí, pero en la calle Paraguay en el 19, que hay justo 21 y 23, pero ya ves cómo duermen los jóvenes, que ahora no es lo mismo. Bueno, también dormirán los jóvenes ahora, yo creo que sí. Sí, por eso que me refiero, me refiero que durmíamos, claro, pero luego, claro, luego estabas impactada con lo que ibas viendo y luego que conocías a personas de la calle Panamá y estarán bien porque estaba tu hermano en esa calle y pues sí, claro que nos impactó, sí. Tremendo, ¿eh? Sí, que es verdad, sí. Tremendo. Maribel Prieto, ¿cómo estás? Hola, pues bien, estoy bien. Maribel, ¿dónde vivías tú? Pues yo había vivido en la calle Panamá donde vive Carlos, ahora el educador de calle. Pues yo vivo abajo, ahora. Pues entonces también habíamos vivido allí, mis padres compraron un piso, nos mudamos a la calle Vitoria y entonces vivíamos, cuando ocurrió eso, vivíamos en la calle Vitoria, justo, justo después del cementerio. Y recuerdo ese día, bueno, como si fuera ahora porque nos impactó muchísimo, muchísimo. Yo te iba a preguntar esa fotografía, por ejemplo, del cementerio. Esa fotografía de Zaramaga, porque toda la zona del cementerio estuvo afectada, ¿no? Total, toda. En gran medida, esa lengua de fuego que hizo, bueno, cuando se produjo la explosión, afectó al cementerio, afectó al campo de fútbol, afectó. La detonación fue enorme, ¿no? Sí, y fueron varias detonaciones, no fue una sola, fue cada vez que... Mi padre, fíjate, cuando estábamos, cuando oímos la explosión, nos levantamos, y según nos levantamos en camisón y descalzos, mi padre decía, correr, 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 que es que se ha roto el pantano, decía mi padre, fíjate. Y salimos descalzos, con pijamas, con camisón. Era verano y yo me acuerdo que había pasado por esa zona, pues, un par de horas antes. Sí, porque era la noche del 25 de julio, el 26, el 25 de julio, el día del blusa, el día de Santiago, había habido mucha gente en la calle y, por supuesto, que la noche habría también movimiento, ¿no? Claro que había. Por eso pasó tanta... Esa desgracia se aumentó, se aumentó mucho. Bueno, como dice José Marius, sí es verdad que si hubiera sido la hora del cambio de la Michelin, hubiera sido todavía mucho peor. Pero vamos, la gente... Al día siguiente, mi padre, me acuerdo que fuimos los dos, a ver si el piso que estaba allí, que es donde vivo yo ahora, a ver si tenía las ventanas rotas y que tenía que estar deshecho. Y no, la casa nuestra estaba sin... Los cristaleros estaban bien. Pero aquel día, aquel día que bajamos a todo correr, todos, fuimos descalzos y en lugar de huir íbamos a donde estaban las explosiones. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Pues íbamos a la boca del lobo. Y lo que es la inconsciencia también, ¿eh? La inconsciencia. Toda la gente en la calle, toda la gente, toda la gente en la calle. Bueno, bueno, aquello fue... Y luego el ver, si vemos las pisadas de la gente que se quemó desnuda, que se quedaba la ropa pegada al cuerpo y le tenían que echar desde arriba. Como dice Petra, que dice en la grabación anterior, dice que le tiraban aceite a las personas que iban quemadas. Echarnos aceite, pero unos gritos de dolor y, por favor, aquí... Bueno, ardiendo, estaban ardiendo ellas. Se le pegó la ropa a la piel y se fundió con la piel. Aquello fue espantoso. Te imaginas, desde luego, José Mari, que decías que sí con la cabeza de Mari Carmen, que no se olvidan nunca, ¿eh? No. No. Y los pies en la... Las huellas de los pies en el suelo tampoco. O sea, te daban una grima, era horrible. La gente lloraba de ver aquello. Pues debió pasar porque dos chicas que iban hacia Bechujo se pararon en el semáforo y cuando pusieron el coche lo apagaron. Y cuando estaba toda la nube del propano, todo así, se les debió de calar. O lo pararon ellas. No, se les ahogó. El gas ahogó el coche. El coche lo ahogó. Claro, el oxígeno, al no tener oxígeno en el coche, y si entras, se paró. Cuando dieron el contacto, la llave de contacto, para querer arrancar... ¡Uuuh! Eso es. Esa lengua de fuego, ¿no? Sí. Que arrasó con todo lo que se encontró en el barrio de Zaramaga y en el barrio del Pilar. Tenemos también a Celestino. Celestino, muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días, Celestino. Bueno, ¿dónde vivías tú aquel día? Estamos recordando ese suceso, ¿no? A través de vuestros documentos. ¿Dónde estabas? Yo estaba en la cama. Estaba en la cama porque eran las 4 de la mañana o las 5, ¿eh? Y entonces, claro, la víspera era Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo en Juan de Garay, en el tercer piso. ¿Sabes dónde está? ¿No, Juan de Garay? ¿Dónde están haciendo el monumento? El mural, sí. El mural. Sí. Bueno, pues yo estábamos en la cama y la mujer oyó un ruido y entonces me despertó, me dice, Celestino, Celestino, mira, que se han dado un golpe en los camiones. Y yo, pero bueno, que eso... Le dije así, digo, eso es normal, que aquí están todos los días con golpes. Pero ella no se acostó otra vez y otra vez, venga, Celestino, mira, mira, ya me levanté, que era cuando ya estaba una niebla que no se veía ni a Bechuco, ¿sabes? Una niebla de igual 2 metros o 3 de altura. Y estábamos todos rodeados de eso, del gas. Entonces yo ya al levantarme, pues estuve en la ventana y vimos eso, que estaba saliendo por un tubo de 10 o 15 centímetros de diámetro, ¡buah! salí. Y entonces dos chicas, estábamos restos a la ventana, porque estábamos, bueno, estábamos en alerta casi. Estábamos allí asomados y, oye, dos chicas que entran por la calle Santa Arriaga, entran adentro del gas. Y se les paró el coche. Entonces ellas que hicieron, las dos chicas, abrieron el coche y se salieron a la carretera. Pero fueron dos metros así del coche y volvieron a meterse otra vez. Y cuando se metieron, cogió una de ellas, claro, la conductora, y fue y le dio al contacto, que eso no lo ha visto la que ha estado hablando. Esa no la ha podido ver. No, no, no. Sí, porque estaba encima. No, no, yo no lo vi, pero sé qué pasó. No, no, ya, pero te quiero decir yo que están diciendo que se montó y echó el arranque. Eso del arranque lo vimos dos personas o tres porque estábamos encima del fuego, digamos así. Y luego, pues cuando vimos eso, joder, pues nada. Entonces toda la gente salimos al, al, salimos al, joder, al... A la calle, entiendo, a la escalera. No, 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 que a la calle no podíamos salir porque teníamos un coche y un camión y las puertas de los, ya sabes que antes las puertas de los pisos eran todas de madera. Entonces estaban ardiendo las puertas de entrada nuestras, estaba ardiendo el camión, estaba ardiendo el otro coche y no podíamos salir a la carretera para nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues teníamos y tenemos una ventana que da al patio. Entonces tuvimos que coger unos vecinos, todos unos a otros, unos de dentro de la terraza, otros de fuera, pues a coger, pañarnos de la mano, pues para salir de aquí, salir. Porque a mí también se me quemaron hasta las persianas, del tercer piso. O sea que eso fue, bueno, eso fue una tragedia. Oye, Celes, a día de hoy se está haciendo, se está recuperando esta memoria colectiva, ¿no? Se está pintando este mural. Cuando te preguntaron a ti, cuando te dijeron, no sé, esa primera imagen, ¿no? Que te vino a la cabeza o son imágenes que no las has podido olvidar nunca. No, es que eso, a ver, eso no se olvida nunca, ¿eh? Sí, es que la mujer mía, mira, la mujer mía mismo, cuando le dije que yo estaba en la reunión de, pues eso, que estábamos hablando con, con este, ¿cómo se llama? Este que no lleva... Con Carlos. Con Carlos. Con Carlos, con Carlos. Que Carlos es casi vecino mío. Y entonces, pues Carlos nos fue llamando a los que saben que hemos vivido allí, que hemos visto, que hemos vivido. Y entonces le comenté a la mujer mía, digo, pues mira, van a hacer ahí un momento como el que está en Zaramaga, y de, pero van a poner allí cuando el coche quemado, cuando iban andando por la carretera, que estaban con todos los pies llenos de sangre de la quemadura. Y van a sacar eso, que vamos, que lo vamos a recordar a que estaba allá después del año del 74. Carlos, te emplazaba Celes, que charlábamos nada ahora mismo, ¿no? Está al otro lado del hilo telefónico. Cuando escuchas estos documentos, antes, hace unos instantes, te preguntaba qué sentías, ¿no? ¿Qué piensas ahora mismo? ¿Y de qué manera se ha quedado reflejado en el documental? Escuchamos diferentes versiones. La realidad fue esa lengua de fuego que arrasó con todo lo que se encontró, ¿no? Por el camino. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó? Pues esto fue el choque de dos camiones que circulaban por una circunvalación, que después de este tipo de accidentes se reguló que no podían circular por donde estaban circulando. Aparte, iban juntos, cosa que ahora tampoco se ha permitido. O sea, lo curioso es que se choca en dos camiones, uno provoca una apertura en el otro y, según nos explica una profesora de química con la que hemos contado y nos ha explicado también en el documental cómo se producen este tipo de detonaciones, pues el tema es que lo único que necesitaba era una chispa y las reacciones, una explosión, muchísimo calor. Y la mala suerte es que hubo esa chispa. Hubo esa chispa y CELES la asocia ahí. Yo no sé dónde realmente sucedió esa chispa, pero hubo una chispa que provocó esa violenta detonación. Y luego queda un camión, que también nos lo explican, queda como si fuera un gigante mechero, un mechero gigante, que es imposible de apagar. Hasta que agota toda la carga. Y nos hablan de una columna de fuego de más de 20 metros de altura. Claro, ahora es como difícil hacernos la idea, pero por aquel entonces todo el tráfico de la N1 pasaba por la antigua circunvalación. En algunos de sus tramos, como este entre los barrios de Zaramaga y El Pilar, estaban muy próximos a las viviendas. Desde aquella madrugada, dos camiones cisterna, como bien decíamos, llenos de gas, realizaban su ruta procedentes de una refinería a la altura del semáforo entre la antigua circunvalación, la calle Portal de Arrega. Parece ser que el primero frenó, el segundo, como consecuencia del choque, hablabas de la chispa, pues se produjo ese fatal desenlace. Esta catástrofe, probablemente, la catástrofe mayor que ha vivido Vitoria. Pues espero que sea la mayor, desde luego. Una de las mayores. Oye, el documental, ¿cómo se ha quedado recogido? Porque había recogido las voces de las personas que lo vieron, de las personas que lo vivieron. Pero había recogido también más voces, las voces de una persona, de una química, que explica cómo se produce. ¿Qué se ha quedado recogido ahí? Pues mira, hemos querido recoger testimonios de la gente que lo vio y lo vivió. Principalmente son gente que reside en el barrio del Pilar o que hace su vida social en el barrio del Pilar. Hemos contado con gente que lo vivió y luego hemos buscado expertos y expertas, entre comillas, que también son del barrio. Entre ellas está la química. Hay un camionero también, José Ignacio, que ha estado trabajando en transporte de mercancías peligrosas durante 40 años y nos explica un poco cuál era la normativa entonces, qué preparación tenían ellos. ¿Cuál era la normativa entonces? Pues mira, a grosso modo. Él nos habla en el documental que le daba igual llevar, o sea, la regulación que había entonces, le daba igual llevar tomates que propano. Que inicialmente él sacaba el carnet de camión y luego conducías lo que podías, lo que te daban. Inicialmente la normativa sí que regulaba que iba un asistente para hacer las cargas y una cosa así y que realmente no logra entender cómo una cisterna por un golpe se rompe porque él ha tenido accidentes, él ha visto accidentes de camiones, cisterna y no se rompen. Entonces él no lo entiende. No sabemos muy bien si hubo alguna imprudencia en las cargas, en los camiones, tenía algún defecto. Realmente el choque fue muy violento. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar porque el juicio... Hubo juicio, por cierto, sí. Sí, hubo un juicio que sale muy rápido. Yo creo que el 7 de agosto ya está la sentencia. Estamos hablando de 1974. El juicio sale días más tarde. Más que un juicio rápido. La gente estaba protestando las indemnizaciones y el juicio corrió mucho. Y se le imputa toda la responsabilidad al conductor muerto. Entonces se evita todo el tema penal y entra en juego todo lo que son los seguros y ahí queda todo bastante parado. Sí que es verdad que hay una nota de prensa con anterioridad de Cáritas que denuncia la situación porque tiene que... De alguna forma es la iglesia la que atiende las necesidades de la población que ya se ha visto afectada. E incluso en esa nota denuncia cómo estamos acogiendo a la población extranjera que viene a trabajar porque varios de los fallecidos son población de origen magrebí que ya estaban trabajando entre nosotros. Y entonces lo denuncia y el juez en esa sentencia reprende de alguna forma a Cáritas hablando de que es una nota inapropiada e inadecuada y todo ese rollo. ¿Hubo indemnizaciones o hubo reconocimiento hacia las víctimas? Les costó mucho por lo que nos dicen pero sí, algo se les pagó, claro. Hubo muchos daños. ¿Y reconocimiento social hacia las víctimas? Que yo sepa no. De hecho la gente comienza a hablar ahora de que no saben muy bien por qué se silenció aquello, que ni entre ellos lo han hablado. Y yo creo que ahora el hecho del documentario es un poco también eso, poner en valor ese tipo de recuerdos que ahora la gente se está comenzando a atrever a hablar pero que muchas veces no han contado ni a sus hijos. El número de fallecidos fue creciendo conforme pasaron los días. Algunos de los heridos fueron trasladados a la unidad de quemados de cruces en Bilbao o Baracaldo y también a la paz de Madrid ante la gravedad de las mismas. Decíamos que hoy en día aquel accidente sigue siendo el más grave de los sucedidos en Vitoria y Gasteiz. La mañana siguiente en la zona ofrecía un espectáculo dantesco. Hay imágenes, hay fotografías porque habéis hecho muchas actividades. Hemos hablado de un mural. Hace un año hablábamos de un mural aquí en la sintonía de Radio Vitoria en este programa. Pero ha habido más actividades. Las imágenes, ¿qué os han llegado? ¿Qué fotografías? ¿Y quién las ha aportado? Porque entiendo que la mañana siguiente la zona tenía que ofrecer un escenario absolutamente dantesco. Coches quemados, ventanas y paredes reventadas. Pues mira, yo creí que iba a ser así, por cómo lo contaba la gente. Pero luego después de hablar con Mari Carmen, que es la química, logré entender por qué no era tan dantesco el panorama. Porque una explosión de propano o butano, que inicialmente toda la gente nos habla de propano, pero luego la sentencia habla de butano, realmente la reacción química es CO2 más agua. Entonces, puede haber mucho destrozo, pero realmente yo me imaginaba un espacio totalmente negro, calcinado. Y sí que es verdad que se ve lo que son persianas arrugadas, coches quemados, pero realmente luego no llama especialmente la atención por su negritud, digamos. Entonces sí que es verdad que contactamos con Televisión Española y Televisión Española nos ha cedido las imágenes del día después que vinieron a grabar. Y luego lo más curioso yo creo que tenemos en el documental, y lo que le aporta un valor terrible, es durante el mes de septiembre estuvimos en el archivo municipal recuperando todo lo que son fotos y prensa. La Fundación Manuel Yadir también, y luego hay varios fondos documentales de comprensa digitalizada de entonces. Y entonces leyendo descubrimos que existía un Juan José Cuadrado, un hombre que era un aficionado al cine, había rodado su primer corto, y esa misma noche estaba aquí, en esta casa, en Radio Vitoria, el día 25, porque claro, las películas de entonces no tenían audio. Entonces pidió el favor a alguien, a ver si le podía ayudar a sonorizar esa imagen, ese corto que estaba rodando, que tenía rodado, y acaba en Radio Vitoria, en horas en las que no se está trabajando en Radio Vitoria, sonorizando su película. Cuando llega a casa, él oye la detonación, y entonces, él vive entonces en la calle Honduras, y dice que ve... Prácticamente al lado, ¿no? Que ve ya el fuego, y entonces automáticamente se monta en su coche, con su cámara de Super 8, un carrete que tenía, o sea, dos minutos y medio, tres de grabación, y se planta en el escenario a grabar. Y esas imágenes han estado 50 años en un cajón, y las hemos recuperado ahora, nos las ha cedido Juanjo, participa en el documental, y es uno de los protagonistas, junto con José Mari Fernández Ocariz, el que ha hablado antes, que es la persona que ha hablado antes, que quedó sepultado, y que nos facilita, el relato del documental es un poco, gira en torno a ellos dos, porque nos dimos cuenta que lo que, hasta el momento que queda sepultado José Mari, José Mari ve todo lo que sucede, en el momento que queda sepultado comienza a verlo Juanjo, con su cámara. Y hemos también conectado esas dos historias y esas dos vidas, porque, no sé si os acordáis que José Mari habla de que él fue el primer rescatado, pues no fue el primer rescatado, el primer rescatado fue su hermano pequeño, Quique, el que habla con su madre, que estaba muerto, le dice, creo que está muerto Quique, pues a Quique le saca Juanjo. Juanjo, cuando está grabando, oye los sollozos de alguien y la petición de ayuda, y descubre una pierna de un niño, comienza a desescombrar la zona y saca al niño, y él es el que avisa al resto de bomberos que están por la zona, para que saquen a, entonces sacan a la madre, sacan a José Mari, comienzan a sacar a todos. Carlos, ¿por qué este documental? Esta memoria colectiva, quizás para las generaciones venideras, las generaciones más jóvenes, porque estamos hablando de un auténtico desastre, hemos hablado de las vidas humanas, de la pérdida, ¿no? Humana, que bueno, que es lo más importante, pero decimos, el escenario, al día siguiente, con decenas de coches quemados, con más de 400 viviendas afectadas, con todo carbonizado, allí donde había alcanzado el fuego, y sobre todo, entiendo, con el miedo. ¿Qué vivir con ese miedo? Bueno, el miedo sigue teniéndolo todavía mucha gente. Nos hablan todavía de gente que, bueno, hay mucha gente que se emociona, narrando lo que es la historia, hay imágenes muy, 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 no hace falta mencionarlas, pero la gente sigue viendo imágenes de entonces. Juanjo nos narra que hay, vio situaciones que no quiso grabar, y que estuvieron muchos meses persiguiéndoles en sus sueños, entonces era necesario. Lo primero, yo creo, por esa gente, los que fallecieron y los que están todavía vivos, es un esfuerzo de memoria histórica, yo para mí, tan claro como el de Guerra Civil u otra historia. Lo que no pretendemos es, como hablaba Celes también, con su mujer, ¿no? ¿Y para qué, no? Abrir heridas para nada, todo lo contrario, pretendemos cerrar heridas. Y creo que, además, cerrar heridas es hablar de ello, es dar a conocer a la gente que no hemos vivido eso, y es una construcción de memoria colectiva de una ciudad como Victoria. Para las personas que vivimos en ella, decimos para las generaciones venideras, que es fundamental que conozca la historia y que conozcan el pasado, ¿no? Sí, sí, y igual que el Archivo Municipal guarda imágenes y guarda prensa, de alguna forma nosotros queríamos también grabar el audio, dejar el audio, constancia, y dejar el documental que también cederemos al Archivo Municipal para futuras generaciones si quieren consultarlo. Carlos Cardovilla, ¿qué nos vamos a despedir, si te parece, con esa recreación, ¿no?, de lo que pasó con las últimas palabras, con el último texto, que muchísimas gracias por estar aquí y veremos el documental. Muchísimas gracias. A ti. El trágico accidente entre estos camiones marcó la memoria y la historia de la ciudad. Las huellas de la niebla recuperan los recuerdos con imágenes, testimonios y la voz del escritor José Manuel Septién. Era el 26 de julio de 1974, en los extractores del franquismo. Al amanecer, los trabajadores de camino a las fábricas encontraron un paisaje de desolación y ruinas y un penetrante olor a quemado, a gas y a muerte. Al día siguiente, en nombre de Vitoria, entonces no se llamaba Agastéis, aparecían los titulares de todos los periódicos nacionales. Dantesco era el adjetivo más utilizado. Gas propano, terrible explosión, más de una decena de muertos y numerosos heridos eran las palabras más citadas. La letra pequeña hablaba de los riesgos de los transportes peligrosos. Tal vez, a partir de aquel accidente, se empezarían a tomar más precauciones para evitar riesgos. Caritas en Vitoria fue la única institución que se interesó por el resarcimiento de las víctimas y la prevención de riesgos en el transporte por carretera de sustancias peligrosas. Su reclamación fue reprendida por el juez que llevó todo el proceso posterior. En pocos días, la actualidad pasó de la página de sucesos a la del olvido. Había que poner sordina a este tipo de noticias. Han pasado 50 años y las cosas han cambiado, pero conviene rescatar el pasado y extraer la lección de la experiencia. Es lo que han hecho los vecinos de Vitoria desde el centro del Pilar para que no se borre la memoria de los que vivieron un episodio que no se puede dejar en el olvido. In memorias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!